Si te gusta la aventura y el contacto con la naturaleza, el municipio de Buenos Aires tiene una excelente opción. Nos referimos a la laguna Ñocarime, ubicada a dos kilómetros al sur sobre la costa del balneario El Menco, donde sus visitantes, aparte de refrescarse en la agua del lago Cocibolca, también puede hacer un recorrido por la laguna, entrando en contacto con la flora y fauna de este lugar. En este lugar nos encontramos, se llama La Bocana, mejor conocido, que además es el acceso principal hacia la laguna de Ñocarime, donde encontramos una variada oferta, digamos. Aquí se puede desarrollar turismo de sol y playa, podemos desarrollar lo que es avistamiento de aves, como ustedes pudieron observar en la parte interna de la laguna, encontramos más de 10 diferentes especies de aves, entre las que se destacan tenemos la garza, el garzón, me decían que algunas se llaman la reina del agua, tenemos también el pato de agua, pato chancho y diferentes especies de aves. El recorrido dilata alrededor de media hora en lancha, donde el visitante puede tomar fotografías tanto del paisaje como del grupo que ande realizando el tour. El paisaje, me encanta el paisaje, me encantan esos aves que están ahí, ¿verdad? Y las flores, y me gusta todo, está muy lindo. Pues el recorrido ha sido algo muy bonito que hemos estado experimentando el día de hoy, ya que somos del municipio de Buenos Aires, pero no conocemos nuestros lugares turísticos todavía, pero está muy bello y precioso. La fauna que hay aquí no la había visto. En primer lugar, pues es muy bonito el paisaje y necesitamos invitarlos a que nos vengan a conocer el paisaje que tenemos aquí, el municipio de Buenos Aires, ¿verdad? Es muy bonito el paisaje, estamos disfrutando de este paseo. Para todos los que quieran venir a conocer esta belleza natural, lo pueden hacer mediante la Alcaldía de Buenos Aires en el área de turismo, donde le brindarán toda la información necesaria para realizar este tour. Sicto Carmona, Multinoticias.